Y así que se creía adiós Ahora le decimos Adiós Chao, chao Algunos por ahí nos quieren detener Pero sabemos bien dónde están nuestros pies Cometimos errores más de una vez Y seguimos aprendiendo después de caer Quieren que hable, no tengo miedo Ustedes me conocen como soy Hablan por hablar Y si yo hablo se hará viral A su show le dimos finish, finish Ahora somos el team Fenix, finish Todo el cuerpo se acabó Querían pararnos, pero ya les dimos finish, finish A su show le dimos finish, finish Ahora somos el team Fenix, finish Y nosotros se acabó Querían pararnos, pero ya les dimos finish, 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 finish Esta es la gota que derramó el vaso Es hora de cerrarle el circo a los payasos De tu carrera de mentira, yo soy el ocaso Quieres jugar, intenta aguantarme el paso Tú y tus bufones que no dan risa Voy a barrerlos como ceniza Fracaso tu intento de ser artista La diosa soy yo y empezó la misa Me acusan de ser muy tóxico, que soy un grimo mediche Que estoy una diva inventada, escandalosa, no hay quien me quite Que no soy bueno para qué, que eres amoroso y digno Ustedes digan lo que quieran, que con nada me apacan el brillo La boca mueve el pez, no te interés En ser un títere, anda, 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 anda Nadie me va a detener de cumplir mis sueños Llegué hasta donde estoy, ya va a ser el teño Visualice el éxito, hoy hago el diseño Yo no soy de las que aprendo, papi, soy de las que enseño Tiene mucho y fobilla que parece Que todos ellos hablan lo perdido Mi marido somos de verdad A lo que tú y los tuyos nos han fodido Tiene los seguidores, claro, pero nunca se ha enviado el estilo La secretaria es hombre de retino Lula, que invitas de cocodá Muchos quieren matarse a mi vida privada Su teléfono, descompuesto, info, distorsionada A su chulo le dimos finish, finish, yeah Ahora somos el team Fenix, Fenix, yeah Su trato se acabó, querían pararnos Pero ya le dimos finish, finish A na na, eh, a na na Nadie se imagina por lo que pasé No arriba es pequeño, un día dijo mi viejo No digan nada si no es un buen consejo Ahora todos me están mirando de lejos Yo estoy subiendo y ellos como vengan Gracias a los que me apoyaron También a todos los que nunca confiaron Gracias a Dios tengo el trabajo que amo Y a todo el que me apoya le doy la mano Fracaso de intento de ser artista La diosa soy yo y empezó la misa Giraron la suya y ahora va la mía Escondido tras tu sol sabio tu falsa hombría Me fui unos segundos pero volví al fuego Ahora tú y tus pájaros arden en fuego Dicen que somos pareja porque Sergio se puso de moda Quieres de doble moda diciendo que me ataste con pantoja Tienes muy poco cerebro pero muy grande la boca Cuando todo salió a la luz Terminaron quedando en azúcar Falsa y poquita que me hago la víctima Que su grito ni presa no me importan Criticas que Lucas no me quiso Y la relación fue falsa La más fea del team la que con todos es volada Que se terminó mi suerte Que mejor ya no lo intentes Que mi cuerpo que me sientes Que mi cuento ya no vende Mala, 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 mala Estoy sufriendo mala, 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 mala Según soy falsa mal que hace que utilice a Leo Que soy una güera pana que no tengo talento Alguien hablen de mí que no me importa Estoy bien Sus palabras no me provocan Que vivo dormida y que siempre lloro Aunque me critiquen yo sigo a mi modo Aunque me tire nunca me detené No pierdan tiempo en criticarme otra vez Y siempre a las nenas que estoy operada Que no tengo nada natural Ni nalga ni teta real Que parezco un hombre que soy intravenita Mi feminazi Al nene mal creador le digo bye Así de fácil Si no les gusta mi voz pues se aguanta No tengo otra Que se cuenta yo soy única Obviamente chen de intoxicar Neki malhablada les gusta traerme en boca Parece que les encantó Pues no se sabe en otra A los ocho le dimos finish finish Yeah Ahora somos el team fénix fénix Yeah Sus diapos se acabó Querían pararnos Pero ya les dimos finish finish Yeah A su ocho le dimos finish finish Yeah Ahora somos el team fénix fénix Yeah Sus diapos se acabó Querían parados Pero ya les dimos finish 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 Yeah K.O.S.V.S.T.K.E.S.T.K.E.S.T.K.E.S.K.E.S.S.K.E.S.K.E.SA A los que creyeron en mí a pesar de todo, mil gracias. Y para los que se han alimentado de mentiras, pero hace un buen tiempo, mis niñas, es hora de ponerlos a dieta. El Lobo es el malo, chica Perucita habla.